Buenas, le pedí a unos amigos que me manden unos memes anti Sakura para hacer una video reacción y elegí unos pocos para que el video no quede tan largo. En definitiva voy a defender al personaje más odiado del fandom, así que seguramente venga arena, pero no importa. Para los que crearon los memes, esto no es nada personal, simplemente es porque a veces siento que hay un hate un poco injustificado hacia Sakura. O sea, yo reconozco que tiene muchos defectos a pesar de que me encante, pero, sin embargo, yo siento que hay algunas cuestiones que son muy absurdas cuando se la critican y por eso hago este video. Bueno, el primer meme al que voy a reaccionar es el que para mí tiene el argumento más absurdo para odiar a Sakura. Este meme hace alusión a que Sakura no hizo nada para salvar a Neji. Tengo que admitir que me da demasiada gracia, tipo, el edit de Sakura mandándose alta hamburguesa. Pero si analizás esto, es como... no. Es tipo, perfecto, dale, sí, vamos a negar completamente la verdadera razón por la que se murió Neji. Creo que todos sabemos que, por un lado está la razón denotada en el manga, que es que murió para proteger a Hinata y a su vez para salvar a Naruto. Y la razón connotada y explicitada por el propio Kishimoto es que Neji murió para unir a Naruto con Hinata. O sea, literalmente, en palabras del creador, Neji es una especie de cupido para que Naruto y Hinata estén más cerca. Si él hubiera querido, hubiera estado vivo Neji, pero es obvio que lo hace adrede pura y exclusivamente por el Naruhin. Qué lindo, qué romántico usar la muerte de alguien para unir a dos personajes, la verdad, Kishimoto, te pasaste. Pero bueno, yendo al meme, o sea, para no reconocer esto, a la gente le encanta echarle la culpa a Sakura. Porque, claro, Sakura sería capaz de dejar morir a un compañero, ¿no? Como hizo cuando estaba Hinata gravemente herida, como hizo cuando le sacó el veneno a Kankuro, como hizo cuando curó a Karin que prácticamente ni la conocía y no tenía ninguna amistad con ella, lo que hizo cuando se forzó en sanar a Shikamaru para que él no muera, y fundamentalmente lo que hizo para que Naruto se mantuviera con vida. Sakura podría haber intentado curarlo si no fuera por el guionazo para unir a Naruto y Hinata de esta forma tan cruel. Pero, en fin, voy a pasar a otro meme. A esta página la conozco hace rato, me encantan las ediciones que hacen de Naruto como si fueran personajes de los Simpsons, y entiendo que hay memes que pueden tener razón en cuanto a la crítica que le hacen a su relación con Sasuke. Pero de repente veo este meme, yo estaré aquí apoyándote para que seas Hokage. A ver cómo no fuiste así con Naruto. Este es el típico problema de cualquier hater que se queda literalmente con el manga 3 de la serie para no ver el desarrollo posterior de Sakura hacia Naruto. Ya en el enfrentamiento contra Sausa, Sakura empieza a reconocer cuál es la determinación de Naruto y escucha cuáles son las palabras de él en cuanto a su sueño. Y en el inicio de los exámenes Chunin, cuando están en el examen escrito, ya te muestran cómo Sakura se detiene a pensar en el sueño de Naruto y se preocupa por protegerlo. Su sueño es todo lo que posee. Alejarse de dicho sueño lo mataría para siempre. Pero es demasiado terco para levantar su mano. Lo mismo pasa cuando él se está muriendo en la guerra. Ella no solo le hace respiración boca a boca porque es su deber como ninja médico. Lo que le da fuerzas a Sakura para poder, digamos, esforzarse a pesar de que le queda re poco chakra, es pensar en proteger el sueño del protagonista. Eso es lo más importante del momento, porque te muestran que a ella lo que le interesa es mantener vivo ese deseo de Naruto de convertirse en Hokage algún día. De hecho, en el Data Book 4 dice Ese chico problemático constantemente la cortejaba con tanta obstinación. Incluso Sakura solía pensar de esta manera. Pero ahora es una de las personas que quiere lo mejor para Naruto y lo tiene en alta estima. Ella nunca dudó de Naruto. Tontamente ingenuo, pero trabajando duro de manera honesta. Y su gran sueño de ser Hokage. Sakura, creyendo que algún día se convertirá en Hokage, decide proteger su sueño para recompensar a Naruto por protegerla y amarla persistentemente hasta ahora. O sea, literalmente es increíble porque está en el Data Book y está en el manga y aún así se la considera como una reverenda hija de... En definitiva, digo que si nos quedamos con lo que nos conviene es muy fácil hacer un meme, pero bueno, voy a pasar al siguiente. Ahora yo los protegeré. Y Madara tipo Isma, Naruto tipo Pacha y Sasuke tipo Cusco. Eso me encanta. O sea, que le pongan la peluca a los personajes de la locura del emperador es genial. Pero no hay mucho que decir más que ver el manga. Onda, usar esa frase es simplemente no basarse en las palabras exactas del canon. Porque ella jamás dijo que los iba a proteger. Al contrario, Sakura tiene temor de Madara, sabe que ella no es ninguna rival para él y por lo tanto se llena de valor para enfrentarse, pero diciéndoles a Naruto y Sasuke que ella solo va a hacer una distracción para que ellos lo puedan atacar. O sea, literalmente, distracción. Pero no, claro, vamos a dejarla como una estúpida que piensa que puede hacerle frente a terrible Uchiha. Por cierto, un detalle interesante es que ella hace esto porque además sabe que se puede curar sola con el jutsu de restauración divina y que no se tienen que preocupar por ella porque ella sí va a poder sanar a sí misma las heridas que le haga Madara. Pero bueno, es normal que una persona si le tiene odio simplemente va a verla como una inútil y no va a reconocer otras cuestiones. Y ahora sí, este meme lo dejé para el final porque literalmente me va a llevar bastante. Es como muy tonto y a la vez me genera, digamos, responder a cada una de las cosas que se mencionan. Hinata Hyuga, heredera del clan Hyuga, princesa Byakugan, primera dama de Konoha, descendiente y heredera del chakra de Amura Otsuzuki, la más bella de mi clan, aquella que salvó al héroe de Konoha del invasor Pain, esposa del séptimo Hokage. Sakura Haruno, la ninja médico. Si me disculpan, ya vengo. Me hice un tecito para calmarme. Voy a empezar por agregar cosas sobre Sakura a ese titulito de ninja médico que encima lo mencionan como si fuera poco, cuando en realidad en ninguno de los equipos tendría que faltar la persona que sabe usar el ninjutsu médico porque es súper útil y necesario. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué es Sakura Haruno además de una ninja médico? La discípula de la legendaria Sanin Tsunade, habiendo alcanzado su poder en la Cuarta Guerra Ninja, utilizando la técnica prohibida que ya mencioné antes, que solo ellas dos pueden usar. Poseedora del Byakuo, siendo junto con Tsunade y Mito Uzumaki las únicas capaces en haberlo logrado, demostrando así la impresionante habilidad en su manejo y almacenamiento de chakra. Es la kunoichi responsable por salvarle la vida a personajes como Hinata, entre otros. Y para ser mucho más breve en la actualidad, ella es una ninja de élite, quien adquirió el grado de Shounin, a diferencia de otros personajes que siguen siendo Chunin, tiene una fuerza física que supera a cualquier otro ninja de su generación, y la cual sigue siendo demostrada como cuando se enfrentó con Shin Uchiha. Por otra parte, no solo se encarga de criar a su hija y de hacer las tareas del hogar, sino que se desempeña como dirigente del hospital de Konoha, además de haber abierto un instituto psicológico para ayudar a niños con distintas patologías. Esto, y muchos logros más, los obtuvo sin tener descendencia de un clan importante. No poseía ningún jutsu especial, ningún chakra extra que le brindara poder, ningún dojutsu, y aún así estuvo al nivel de poder golpear a una diosa y romperle un cuerno. Es decir, que ella no es hija de algún clan importante, o heredera del chakra de bla bla bla, reencarnación de bla bla bla, lo cual, a mi parecer, es un factor que te facilita un montón tus habilidades como ninja. Al contrario, literalmente, ella de cero llegó a ser una kunoichi sumamente poderosa, que según los databooks es la que tiene más poder dentro de las que son de su generación. Pero bueno, obviamente, todos esos datos se dejan de lado para criticarla. Y ahora, con respecto a Hinata, quiero ser lo más breve posible, pero para responder a este meme, yo me pregunto, ¿de qué sirve tener tantos títulos si vas a terminar lavando los platos? Es decir, podrá ser descendiente de quien corno sea, pero literalmente Hinata en la actualidad no está desempeñando ni aprovechando nada de su potencial como ninja. Y eso fue una decisión del autor, que si yo fuera fanática de Hinata, estaría súper enojada, pero bueno, no es el caso. Y literalmente, si voy por partes, heredera del clan Hyuga. Hasta donde sé, Hanabi es la actual heredera del clan Hyuga. Princesa del Byakugan. Ese título se lo puso Toneri en la película de mayor fanservice para este personaje. Primera dama de Konoha. O sea, la esposa de... ¿Qué tiene de logro eso? Descendiente y heredera del chakra de Amura Otsuzuki. De nuevo, ¿para qué sirve si no lo utilizás? Es como si agarraras algo súper valioso y lo tiraras a la basura. Este es el más gracioso. La más bella de mi clan. Es tipo, Hinata no diría eso. De hecho, teniendo a Hanabi, la verdad, dudoso. Es súper subjetivo y si hablamos del manga, creo que la única persona que le dijo linda fue su primo Neji cuando era chiquito. Aquella que salvó al héroe de Konoha del invasor Pei. Me encanta porque le remarcan las comillas en salvar. Porque literalmente es así. No lo salvó. En todo caso, fue Minato que lo frenó antes de que Naruto liberara a Kurama. De hecho, Shikamaru remarcó que ella fue el detonante para que salga el 6 colas. O sea, literalmente, mandarse ahí sin ninguna estrategia real para poder salvarlo es un poco suicida a su parte. Pero bueno, literalmente, al tema del arco de Pain le dedicaría un video aparte y no me vas a entrar en eso ahora. Por último, dice la esposa del séptimo Hokage. O sea, repiten lo mismo de primera dama porque no sé, ya no saben qué carajo poner. Pero lo gracioso de esto es que ser esposa de no debería ser considerado un logro. Por otro lado, podríamos recordar que es prácticamente gracias a Sakura que Hinata está con Naruto. Y literalmente es como que la muerte de Neji en The Last quedó medio al pedo, en vano. Porque usan tanto a la bufanda, a Toneri, al Henshutsu, a Sakura, como si fueran un cupido. Donde por un lado, Sakura alienta a Hinata que exprese sus sentimientos. Y por el otro, le dice a Naruto que es un idiota por no fijarse en Hinata. Y bueno, la otra razón por la que claramente es gracias a Sakura es porque Sakura rechazó románticamente a Naruto. Si no, él claramente hubiera estado atrás de ella todavía. Pero bueno, creo que yo voy a dejar el video acá. Si sos hater de Sakura y lo viste hasta acá, la verdad te aplaudo porque no puedo creer que te bancaste todo este video. Si estás en desacuerdo con mis argumentos, deja tu opinión abajo. Y si estás de acuerdo también porque me interesa saber lo que piensan. Por último, si quieren que vuelva a subir un video de este tipo, háganmelo saber en comentarios también. Y en definitiva, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en el próximo.